¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bueno pues el día de hoy después de muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo venimos con un nuevo video para el canal. Entonces, este, bueno, se me ocurrió que podría estar bastante interesante jugar Poppy Playtime en Minecraft. Porque, bueno, yo sinceramente no conozco muy bien el juego. He visto quizás unos videos por ahí en YouTube pero no sé exactamente de qué trata o, bueno, cuál es el fin del juego. Entonces, este, me pareció muy interesante poder probarlo aquí y entonces, este, bueno, vamos a ello. Para empezar he de admitir que realmente las, este, la construcción, todo esto se ve, sí, sí, se ve como un lugar con libras maquiavélicas. Realmente se ve, se ve, se ve muy, muy bien. O sea, sí, sí da miedito. Y yo, bueno, antes quiero también recalcar que me llené de muchísimas, muchísimas posiciones de visión nocturna y una espadita porque yo soy muy susceptible al miedo. Entonces, este, cualquier cosa me va a hacer, pues, como que, pues, me va a dar miedo muy rápido. Entonces, este, bueno, por este lado vemos un lugar como de encantamientos, cofres. Y, ah, aquí hay comida. Ok. Ok, ah, no, 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 no te caigas. Regresa. Ok, entonces, de este lado no, creo que no hay, no hay más. Ay, ¿qué? No, 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 no. Está rápida, no, está rápida, no. ¿Por qué? Oh, ay, ay, ay. Rápida, rápido, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Ah, ok, ok, entonces por aquí, es, podemos correr, ok, 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 eh, lo que menos quiero es, este, morir ahorita. Ok, entonces vamos por acá. Dios, eso fue muy rápido ¿Vieron la velocidad con la que apareció? O sea, fue, fue, fue súper rápido Entonces no me dio tiempo ni de, ni de revisar el mapa Uy, chala, entonces a lo mejor y, y habían más cosas No, 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 tenemos que correr, tenemos que correr Tenemos que huir de aquí y, y, ok, ok, ok No, por aquí, por aquí, creo que no puedo No, 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 tenemos que, tenemos que Huir de este lado, entonces Eh, pero, nos estamos esperando Ay, camina muy rápido esa cosa No puede ser Esa cosa es muy, ay, ay What the fuck Dios, se apareció muy rápido, en serio A ver, oh, por acá A ver, vamos a ver qué pasa por aquí Si podemos, de alguna manera, este, escondernos O, o hacer algo para que no llegue hacia nosotros O, no sé, a ver Yo creo, yo como Ay, no puede ser No, no No, ah, una escalera Bien, 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 bien Ah, ay, no, no, no Ok, no, no, no Ok, ya, ok, ya Logramos subir Ok, creo que esto está Bastante bien Entonces Creo que podría llegar O de este lado O de ese lado Pero, de igual manera, no No, no, no sé qué podremos hacer Hasta este punto Yo creo que Yo creo que voy a bajar A ver, creo que ya tenemos un poco de hambre Entonces hay que Alimentarnos Y, bueno, pues El punto aquí es Este, si muero Se acaba el video Entonces, este Creo que Hay que acercarme Para poder, este Pegarle O no sé Cuál es el punto Exacto Entonces bajamos por aquí Ok Me parece que no está cerca Entonces podemos Volver a este lado E investigar un poco A ver Si, este lado Creo que Pues le demos la vuelta Porque Estaba muy cerca Entonces, este A ver Y es que La música es Es muy, muy terrorífica No, no, no sé No, no me da buenas vibras Esta música No me ayuda A concentrarme En lo que sea Que tenga que hacer Ah, y la poción Ya se me está acabando Ok Listo Ahí está, de nuevo Entonces, este Creo que De este lado hay nada Los barriles Creo que Tampoco tienen Ay, no, este Si tiene Pero rápido No escucho pasos Ni nada Pero Pero me da Mucho miedo Haberlo visto Una vez Fue Fue demasiado Para mí Hay que revisar Bien Eh Que tal Que hay algo Con lo que Lo podemos Matar O O Ah, aquí hay un disco A la mujer es importante Ok Ya creo que Si así es importante Y esto lo vamos a cerrar Ok A ver Aquí vemos Como Pues Que serán Almaniques Y bueno Pues creo que Tantas cosas Pues ya no hay A ver Vamos a entrar por acá Y bueno No más comida No viene No, no viene Ah, de hecho Entonces Por ahí empezamos Ah, ok Entonces Bueno, creo que Una forma rápida Para movernos Va a ser Por estas vías Que me parecen Muy buenas A pesar de que Pues No podemos ver Hacia donde nos llevan O O así Entonces Ah, ya llegamos A ver Creo que hasta este punto Necesitamos Bueno Quiero Creer que Por algo Nos dio un disco Entonces Hay que buscar algo Con que Reproducirlo A ver De este lado De este lado No hemos venido A ver Aquí ¿Qué? De este lado No hay nada De este lado Tampoco De este lado Menos Y aquí Tampoco Ok Quizás Ok Esto se ve como si fueran Rastros de sangre Aquí no hay nada Y esto Y esto pues Parece ser un espejo Ok 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 Entonces Acá tampoco hay nada Acá tampoco hay nada Y acá tampoco hay nada ¿Qué? Hay aquí Aquí sí hay algo A ver Quizás Podemos subir A este lado No No se puede A ver No viene No viene Entonces A ver Vamos a subir Por aquí Rapidito Y Y nos lleva A este cuarto Que quizás Tenga Algo Con lo que Podamos Ah Esto no se puede abrir No se Que no se puede Hacer acá Uy Uy Se me está Acabando ¿Qué anda? Ok Creo que es Esto es Un mal Presagio Algo Algo Está Algo va a correr Creo que A ver De este lado No pues Ya no hay Ah Solo comida Pero pues Este A ver La tomamos Pero no Ya no Creo que no Hay mucho Más que podamos Hacer Entonces Tendremos que ir De nuevo A por él Creo que estamos Preparados Para este momento A ver Vamos a Ir para acá Y pues No veo nada A ver Aquí hay más lugar Entonces A lo mejor Hay una salida De este lado ¿Qué es eso? No puede ser Yo creo que A ver Yo estoy muy seguro De que escuchalo Estoy muy seguro De que escuchalo Ok Ah bueno Ya se quitó Estoy muy seguro De que escuchalo Ah y regresamos Ok Ah entonces Significa que podemos Ir a este lado De nuevo Quiero creer De este lado Ok Creo que No da tanto miedo Sino que Yo Sino que El hecho de que Estoy oscuro Hace que 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 se sienta Teirolífico A ver Entonces De este lado ¿Hay algo? Creo que Creo que no Entonces Me parece Que Que no hay mucho Que podamos hacer Entonces A ver Vamos a buscar Otros discos A ver si Ah Aquí Tenemos Tenemos un mapa No hay mucho Que nos diga Esta botella Yo creo que La tiramos Y Seguimos buscando Seguimos buscando Oh Más comida Me voy a quedar Con la Espada en mano Esto no hace nada Creo que Creo que Entonces El principio Solo fue como Como que Miedo ¿No? En realidad Nunca Nunca hubo Terror Porque no veo nada Como que Le dio miedo Y se fue Entonces Vamos a Ay Aquí no hay nada Pero ¿Por qué se pone ¿Por qué se ponen Las luces así? Si no hay nada Me Eso está Verdaderamente Esto Pero A ver Vamos a Este lado Yo creo Que Como tal Aquí tampoco hay nada Pero Ok Tenemos Luces Ok Esto Tampoco creo que Sirva de mucho Pero Por ejemplo Ay A ver Esto parece un mecanismo A ver Yo creo que Vamos a soltar El pollo No llevamos esto Ajá Esto no El pollo también Y esto lo llevamos aquí Y estas dos Las ponemos de este lado Y Creo que No sucedió nada Ah Ok Entonces Por este lado Ya pasamos Y no había nada Entonces Este Quizás Un lugar Que yo creo Que podría tener Más Este Más intervención Sería de este lado Entonces Vamos para acá De nuevo Entonces Ay A ver Hola 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 Ay Creo que Llegó un poquito Rápido A ver Vamos a ver ¿Qué onda? A ver Podemos 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay Ahí está Ahí está Ahí está Toma 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 Toma